Y ahora vamos a ver el nuevo corto de Minecraft Corto 2 De los mejores momentos de Bob de Minions Próximamente en 10 suscriptores Y Spawerson Y vamos allá Ah, es un día especial Dijeron que ahora es un día especial de esquilar Esquilar a una oveja para que quede lana como nueva Para hacer algo con lana de hilo Y aquí están mis tijeras El text power Bueno, a menos que me voy a dejar todas mis cosas de estos Uy, 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 listo Sin cabeza Eje, miren como hago Eje, 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 eje Miren eso, sin cabeza Eje, 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 eje Miren, soy una madura, que bueno A ver, ahora los voy a esquilar a todos A lo vejas Los voy a esquilar Vamos allá Vamos, ven acá A ver más Listo He esquilar a una oveja Otra No puedes comer todos los pastos que has tenido No puedes comer todos los pastos que has tenido Listo, terminado Hemos traído lana Excelente Suponen que hay lana por aquí Me pregunto para qué siempre está lana Para jugar con un gato Qué buena idea Traeré un gato o celote que no se escape Pronto Ups Otra vez no Listo, terminado He puesto una cilatera Y tendrán que cavar arena A una vez no Que el gato podría jugar con la lana ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Los moños Vuelca con él ¿Pero qué? Se están encapando Los escapes Los escapes Listo Cuida Le daré el pescado Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí en la cárcel Necesito El pescado que los escape Bueno, eso me envía Se está encapando Muy bien, no se noten Me lo haré pescado prudo Qué lindo, gatito Se supone que está encapando ¿Qué? No, si no tienes ¿Quieres comer más? Más, 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 más Crece, 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 crece Y no creció Sáqueme de aquí Déjame salir Pero ¿Cómo saliré? Si los siguientes escapan Tengo que girarlo Tengo que girarlo Si los siguientes escapan Ya sé Puedo volar Que por idea No soy electo Pero que Ya creció Ya puedo salir A una, a las dos, a las tres Tres No sé No sé si convertirá A un gato Que sea Un pescado Ah No Está toda lana Por todas partes Iré a cortarlos de nuevo Eso es Ahora ya necesito Esta armadura Pero ¿Qué? Bueno Ahora ya necesito Esta armadura Así que Diamante La voy a cortar Más Tú puedes Puedes hacerlo Baby Listo Terminado He esquiliado A una oveja Cierro la puerta Estúpido Ahora sí Bien Bueno Suponen que hay lana Por aquí Me pregunto ¿Para qué sirve Esta lana? Para hacer Un arco Pero ¿Qué? Me pregunto ¿Para qué sirve Esta lana? Una cama Qué buena idea Podemos hacer Una cama Vamos a hacer Madera Qué bueno ¿Pero qué? ¿Un pollo? ¿Se quiere cazar El pollo? El ocelote Se quiere cazar Con el pollo Se va a morir Pero ¿Qué he hecho? Mis pollos Pobre pochito Tengo que hacer algo Tenemos que ver Una forma de detenerlo No sé qué Que voy a golpear A ese pollo A un día Yuk Listo A laburar Qué bueno Ahora vamos a hacer Una cama Excelente A ver Vamos a hacer Estos tablones De una lana No Aquí Aquí Y aquí Uy lo siento Aquí Y hemos puesto Una cama para lana Excelente Supone que es para dormir Pero una razón En el futuro Lo que pasa Esta cama Que puedo dormir Pero no se puede Porque es de día Miren Solo puedo dormir De noche Qué buena idea Pero lo siento ¿Qué pasa gatito? Gato 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras así? Per gatito ¿Por qué me miras? Gato Ocelote ¿Por qué me miras? Supone que eres Muy pequeño ¿Eh? ¿Eh? Bueno Supone que Es super grande Bien Suscríbanse Espero que os haya gustado el videito Y si creen que al nombre Nos veremos el proximito Y nos veremos En los mejores Momentos de Bob En trailer Y espero que Que he hecho Para este menesto Haz clic Para ver el video De De No sé El arte De Alex Espero que les guste Y chao